El sueño de Romero El sueño de Romero de la colección que sacamos para una fundación, un desfile que hicimos para una fundación y bueno pues traemos una pequeña representación. Pa' que no levante el polvo, amaneció lloviendo, pa' que no levante el polvo, amaneció lloviendo, pa' que no levante el polvo. Esta noche estamos aquí en Garamón para presentar una pequeña exposición de trajes en un desfile que bueno lo hemos sacado de un desfile que hicimos benéfico para la fundación Garregó en Fortuny y bueno Rosa Sabogal nos ha pedido que trajeramos una pequeña muestra de ese desfile y aquí estamos para presentarla. Son trajes un poco de feria, son trajes más arregladitos, vamos a presentar una colección un poquito más especial, que no es tanto como para romerías, es más de feria. Esto es una pequeña muestra la que vamos a sacar aquí, es un gran escaparate para que la gente pueda ver cómo están hechos, cómo se combinan con el pelo de la modelo, con los vestidos. Soy de Sevilla, soy una diseñadora de Sevilla y en este momento tengo mis trajes puestos en la tienda de Alcoso, en frente de ventas. Y bueno conmigo colaboro siempre Mariló Collado de Complementos Low y ahora ya explicará más o menos qué es lo que ha traído ella para mis trajes. Los complementos que yo hago pues tanto como para feria como para el rocío, me inspiro mucho en el vestido de torero, en los colores de los vestidos de torero. Y me gusta mucho contrastar, o sea creo que no son los complementos típicos que normalmente salen para los trajes de flamenca. Los puede utilizar también para cualquier momento, para una fiesta, para una boda. A mí me encantan los desfiles, así como que no sea muy preparado como si veres todo eso, que estas modas que se ven los desfiles a lo grande son cosas que no se pueden llevar. Y lo que me gusta de este desfile es que son cosas que te puedes comprar, que te puedes poner y que son para ti, como el pret-a-porter, ¿no? Listo para llevar y para poner puesto. Y es lo que me gustó del desfile que en cuanto sales de aquí a este modelo me veo bien dentro de ese, lo puedo poner para salir, lo puedo poner yo, etc. Porque hay colección que te digo, son tan raras que te digo, ¿dónde voy a ir con eso? Y este me ha gustado porque es como muy fácil de llevar, aunque muy flamenca para mí, porque no soy muy flamenca. Pero de vez en cuando una fiesta flamenca no viene mal, ¿eh? Aprovecho de decir a vosotros que esta fin de semana estaré en el Festival de Teatro de Huelva con mi obra que se llama Nos vemos en el cielo. Y estamos seleccionados con las mejores obras de teatro de humor para el Festival de Huelva este viernes 30 de mayo en el Gran Teatro de Huelva. Aprovecho de mandar un beso muy grande a todos los telespectadores de Sudmadrid, por supuesto, que siempre estoy con vosotros. Y que no paréis de mirar nuestro programa. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!